9 de la mañana con 11 minutos ya de regreso y para empezar nuestro panel del día de hoy tenemos varias temáticas para poder conversar junto a quienes nos acompañan el día de hoy saludamos a la Secretaria General de las Juventudes Comunistas Bárbara Navarrete que ya está conectada con nosotros, ¿cómo estás Bárbara? Muy buen día Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Gracias a ti por incorporarte también a lo que es nuestros paneles en la CEUSACH Bienvenida y bueno, ya estaremos empezando a conversar nuestras temáticas También saludamos a quien ya está también participando en nuestros paneles hace bastante tiempo Director de Incidencias de Pivote, Sebastián Rivas, ¿cómo estás Sebastián? Buenos días Muy bien Rodrigo Alcaíno, un gusto saludarte a ti y un gusto saludar a Bárbara también hoy día Bueno, como es habitual, antes de irnos a los temas propuestos nos quedamos también con nuestro tema del día, el que proponemos a nuestra audiencia para que pueda interactuar con nosotros en redes sociales y nuestro WhatsApp y que tiene que ver con estos Juegos Santiago 2023 y particularmente la inquietud que hizo mención la diputada Erika Olivera respecto al traslado que van a hacer las delegaciones el día de la inauguración entre ir en metro desde Cerrillos hasta el Estadio Nacional ella particularmente dijo que iba a oficiar al Ministerio del Deporte respecto a aquello y en ese sentido dijo que no cree necesario dar señales de seguridad a costa de los atletas nosotros estamos planteándole esta inquietud también a nuestra audiencia y preguntándoles si creen conveniente que las delegaciones se desplacen en transporte público quiero también hacerles esa consulta ahí también como ciudadanas y ciudadanos como ven también esta figura que se ha generado en torno a al menos la ceremonia de inauguración y tomando en cuenta las inquietudes también que plantea la diputada parto contigo Bárbara, no sé cómo ves este tema y efectivamente ese como para mirar dos veces este tema buscar otra alternativa de traslado, no sé cómo lo ves tú Sí, bueno yo entiendo que hay también algunas medidas especiales que se están tomando respecto al funcionamiento del transporte público durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y por lo tanto creo que de cierta manera hace de cierto sentido lo que plantea la diputada respecto de que no se muestre o no se busque dar una señal de seguridad por medio de los atletas sin embargo creo que estas medidas de transporte público especiales que se están tomando deberían ser entonces consistentes con brindar esa seguridad brindar la garantía de transporte, de traslado por cierto con el servicio de metro que tiene muy buenas condiciones pero una línea bastante nueva y además por mejorar por cierto el transporte público terrestre que puede ayudar a que además dé cuenta de cuáles son las necesidades hoy día o cómo se transportan hoy día la mayoría de los chilenos finalmente Sebastián en tu caso cómo ves también las aprehensiones de la diputada no sé si compartes también el punto de vista de ella Mira Rodrigo yo creo que es un tema que sobre todo tiene dos o tres factores que analizar primero que sin duda y porque es algo muy bueno primero marquemos que tener acá los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos es algo que nos debiera llenar de orgullo digamos y que en ese sentido hay que tomar las medidas para que todo funcione pero evidentemente una ceremonia inaugural de este carácter va a tener alguna irrupción por lo tanto por algún lado hay que ajustar dentro de eso a mí me parece que la medida de que las delegaciones vayan desde la Villa Olímpica hasta el Estadio Nacional en Metro probablemente una de las mejores maneras de ajustar porque si no hay que ver cuál sería el costo alternativo el costo alternativo sería cerrar todas las calles probablemente en la ruta entre Cerrillos y el Estadio Nacional no estamos diciendo que esto no va a afectar por ejemplo el transporte de algunas personas a ese horario pero en general digamos a mí me parece eso razonable ahora sí me parece que por ejemplo otras medidas que uno pudiera plantear y que la misma diputada Olivera por ejemplo decía que no estaba de acuerdo son más complejas como decir bueno por esto en verdad va a ser tanto problema que declaremos feriado yo creo que ahí está más complicado o sea entendiendo que puede haber algún tipo de aprehensión o algo que se solucione primero no me parece tan mal como está diseñado entiendo que en esto digamos hay autoridades que tienen bastante más experiencia que uno y por lo tanto creo que yo confío en eso pero sí me cuidaría de ese tipo de señales por ejemplo de decir bueno pero demos el viernes feriado porque nosotros somos un país de nuevo donde igual hasta hoy día tenemos bastante facilidad para decretar feriados y parece ser como una solución relativamente fácil sin perjuicio de ello pase lo que pase yo creo que es súper importante que la ciudadanía esté bien informada de qué es lo que va a pasar para que pueda tomar las medidas correspondientes de hecho también aparte de los atletas si es que todo se cumple bien va a haber una cantidad bastante grande de chilenos y chilenas que quieren participar en las ceremonias las entradas se agotaron para la ceremonia inaugural por lo tanto creo que en eso independiente de lo que se resuelva que yo entiendo que está resuelto que se va a trasladar en las delegaciones en metro que se informe bien cuáles son los tiempos cuáles son los plazos a qué hora va a estar bloqueado todo cosa de que la gente que necesita ocupar metro pueda planear otras alternativas también exacto nosotros tal como lo hizo Bárbara Sebastián invitamos a quienes nos escuchan y nos ven que puedan también interactuar con nosotros en arroba radio usach en instagram en ex y el más 56926493001 nos vamos a los temas que nos convocan también el día de hoy y particularmente quedarnos con esta posible acusación constitucional en contra de la ministra de salud Jimena Aguilera es lo que han dejado entrever algunos parlamentarios un grupo de cuatro diputados liderados por Tomás Lago Marcino evalúan un libelo contra la secretaria de Estado dentro de los conceptos que se han establecido particularmente por Lago Marcino es que no vamos a ser cómplices del catastrófico manejo político y sanitario del sector de salud otro de los que ha estado planteando en esta línea el tema de la acusación es Andrés Celis de Renovación Nacional apuntando a la segunda prórroga de seis meses de la superintendencia de salud que se pidió para aplicar el fallo de las ISAPRES Celis acusó que el problema es que sigue con aquello creciendo las listas de espera y eso se traduce en que el sistema público sigue colapsando varios temas que juntan en lo que es la gestión de la ministra Aguilera y que por lo menos en el planteamiento del diputado Celis del diputado Lago Marcino también del diputado Hugo Rey y además la diputada de la bancada de independientes del PPD Mónica Arce quienes están secundando esta iniciativa daría sentido una acusación constitucional me quiero quedar con Bárbara para entrar en este tema y tratar de ver en contexto lo que son cada uno de los argumentos pero también ver en contrapartida lo que ha sido la apuesta del gobierno en torno a salud en muchos aspectos ahí también en lo que tiene que ver con ISAPRES por ejemplo bastante atado de manos de una u otra forma te dejo la palabra ahora sí bueno la situación que está ocurriendo respecto a esta amenaza de la acusación constitucional de la ministra Aguilera por cierto que preocupa pero yo creo que es importante rescatar algunas de las opiniones que ha hecho Elia Molina y que finalmente va en la línea de lo que yo diría son las acusaciones constitucionales o sea si la preocupación finalmente de los diputados que hoy día quieren realizar una acusación constitucional es efectivamente salvaguardar el rendimiento del sistema de salud público no creo que sea la acusación constitucional efectivamente el camino para ello sino que viene a ser finalmente un gallito político que busca poner finalmente quien gana quien no tiene la razón respecto de la mejora en el sistema de salud sino quien hace un gallito político finalmente y en ese sentido yo diría que la ministra Aguilera ha hecho una buena gestión a pesar de lo que hoy día también está sucediendo en materia más bien de funcionarios públicos funcionarios del servicio de salud que por cierto es una crisis importante de la cual hay que hacerse cargo lo de los despidos el sistema de salud ¿cómo? ¿lo de los despidos te refieres tú? lo de los despidos por ejemplo claro y por cierto que la situación por la que se ha planteado la posibilidad de una acusación constitucional son cosas que también hay que hacerse cargo o sea la situación respecto de la migración o la crisis más bien de las ISAPRES con la necesidad de reponer los costos o los cobros excesivos y por otra parte lo que ello ha significado de cara a que FONAS hoy día haya recibido más de 20.000 nuevos afiliados y por tanto la sobrecarga del sistema de salud en ello se entrecruza las condiciones laborales la necesidad de tener un aumento presupuestario que también la derecha lo ha puesto en duda o sea en la medida en que entonces no se resuelvan algunas cuestiones que la derecha hoy día considera prioritarias estamos entonces con la posibilidad o podría condicionarse la aprobación del presupuesto en salud y eso por cierto no ayuda en nada en lo que se supone es en la preocupación de quienes buscan esta acusación constitucional que es reducir la lista de espera y finalmente tener un sistema de salud que entregue certidumbre para la atención de la población en esa misma línea Sebastián importante saber cuánto es se le puede achacar a la figura de la ministra Aguilera de parte de los problemas que se aluden por parte de los diputados el tema de la lista de espera digamoslo ha sido dolor de cabeza de varios gobiernos algunos gobiernos incluso las dieron por superadas no siendo así pero hay temas también como lo decía hace un rato están un poco de manos atadas y hay que ver también cuánto hay de responsabilidad en ello por ejemplo en el tema de la ISAPRE pero te dejo la palabra me interesa saber cómo lo ves tú bueno Rodrigo partamos diciendo algo que me parece que es bien importante yo considero en general y es una mirada que nosotros en pivote hemos tenido que la acusación constitucional siempre debiera ser un elemento de última ratio digamos creemos que a lo largo del tiempo se ha analizado bastante la herramienta en sí misma y por lo tanto debiera ser dejada para situaciones donde haya violaciones flagrantes o muy evidentes al compromiso ministerial o al compromiso de la autoridad que está siendo acusada en ese sentido me parece que los argumentos todavía habría que ver cuál va a ser el nivel final pero como tú dices hay varias cosas que andan dando vuelta que se arrastran de varios gobiernos sin embargo a mí me parece que más que ese punto hay un tema que a mí me preocupa mucho y que tiene que ver con el fondo de la situación hay uno de los puntos que tú marcas y que tiene que ver con la situación de las ISAPRES a partir del fallo de la Corte Suprema y a partir de bueno de fondo digamos y lo hemos conversado antes que hay un sistema que hace más de una década está diagnosticado que necesita cambios y que esos cambios no se han producido y tuvo que intervenir el Poder Judicial finalmente absolutamente digamos que bueno se va a pedir una segunda prórroga y uno ve una cierta disposición del gobierno por decirlo así a manejar los temas chuteando un poco la pelota a mí eso me preocupa este caso digamos diciéndolo así hay una situación que es complicada ya se había pedido un plazo de seis meses se va a pedir el plazo de otros seis meses y entendiendo que es una situación compleja a mí no me preocuparía tanto si yo lo hubiera aislado pero si tú ves por ejemplo otra situación el crédito con aval del estado que se había marcado como una prioridad que fue promesa de campaña en lo particular me parece que es complejo pero es una promesa de campaña eso queda para el último año de gobierno y está empezando a generar efectos ahora nosotros hace muy poquito en Pivot hicimos un estudio de cómo ha aumentado la morosidad desde que se declaró la intención y desde que ganó el gobierno de Gabriel Boric de subir la morosidad y de nuevo hay efectos que se van produciendo con esta lógica de chutear que a mí me parecen me parecen complejos se juega con la expectativa de una u otra forma es una muy mala forma de hacer política no pudiera cumplir yo no culparía exclusivamente al gobierno actual de hacer esa fórmula pero me parece que es complejo porque efectivamente a ver estamos ante un problema serio el tema de las ISAPR requiere certidumbre yo siento que ahí es probablemente el elemento donde existe mayor presión en términos de gestión evidentemente además salud es un ministerio súper complejo no lo sabremos nosotros digamos que vivimos la pandemia entonces pero me parece que ahí hay un sello complicado Rodrigo en términos de que hay 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 digámoslo así situaciones donde en general este gobierno y el sistema político no se atreve a tomarlas porque son papás calientes porque tienen muchos costos porque son impopulares y que terminan finalmente dañando y manteniendo la incertidumbre a la gran mayoría de los de los chilenos Rodrigo sí Bárbara quedémonos también con esta este planteamiento que hace Sebastián en torno a la forma que se están abordando ciertos temas que son más complejos que son más espinudos y donde por ejemplo el tema de las ISAPRES ha sido sin duda uno de los dolores de cabeza recordemos que también se pidió mucho tiempo el tener claridad respecto a la ley corta de ISAPRES que finalmente está siendo ya revisada en el parlamento pero ahí Sebastián también establece el tema de ir chuteando algunos temas temas que además han generado expectativa hablado del crédito con el aval del estado pero además lo que tiene que ver con los temas vinculados de salud también de una u otra forma hay muchas personas que están atentas y atentos respecto a lo que pasa con aquello ¿cómo ves también esa percepción que tal vez la percepción que tiene Sebastián puede ser también bastante generalizada de que se postergan muchas veces la resolución y el abordar ciertos temas? Sí yo creo que bueno sin duda hacer políticas públicas y gestión de gobierno no es una tarea fácil pero comparto en que es necesario dar lo que mencionaba también certidumbres respecto del sistema público y finalmente de los servicios a los que la población de los que la población participa y requiere y en ese sentido creo que por cierto es muy importante tener responsabilidad respecto de lo que se promete lo que se compromete y los plazos con los que ello también se va ejecutando y yo ahí comparto que es importante por ejemplo hoy día en la situación de los funcionarios que fueron contratados en la pandemia la certidumbre respecto de sus condiciones laborales es siempre necesaria porque ello no solo merma la contribución que hacen cada uno con sus familias las remuneraciones que reciben mensualmente finalmente cómo voy a pasar el mes sino que por cierto también condiciona la calidad con la que los usuarios de salud pública reciben finalmente ese servicio porque esa incertidumbre por cierto que genera ansiedad y un montón de malas condiciones laborales y por lo tanto el que el gobierno plantee medidas tienen que ser o cualquier medida que plantee tienen que ser por cierto muy masticadas y finalmente con con este con esta capacidad de poder entregar la mayor cantidad de certidumbre posible yo creo que ahí por cierto que hay un elemento que revisar que mejorar sobre todo en una situación donde el sistema de salud está atravesando una crisis importante que como decía Sebastián no es de hoy día no es de hace uno o dos años como consecuencia de la pandemia sino que es una crisis que se vive por falta de recursos por falta de profesionales muchas veces con especialidad para poder abordar las necesidades de la salud en nuestro país hoy día también se habla de la crisis respecto de los tratamientos del cáncer por ejemplo o sea hay una crisis que viene atravesándose y que viene finalmente agrandándose hace muchos años y por tanto la política pública que se puede hacer tiene que ser con una mirada de mucha responsabilidad pero también entregando como ya decía esa certidumbre en poder finalmente atenderse en el servicio de salud sabiendo que tu poder adquisitivo no va a determinar si vas a salir vivo o muerto de ello y en otras cuestiones como por ejemplo lo del crédito con aval del Estado u otras medidas que se han planteado lo que pasa con la reforma previsional por ejemplo que también lo vamos a estar conversando también tiene que tener certidumbres y tiene que entrenar ojalá plazos más claros pero para eso no solamente es necesaria la voluntad del gobierno sino también lo que pasa en el Parlamento porque sabemos que finalmente muchas de estas cuestiones requieren de esa voluntad de construir mayorías para poder hacer que finalmente las condiciones cambian en favor de las personas breve Bárbara antes de darle la palabra a Sebastián tú hablabas de esto de masticar muchos temas masticar muchas de las propuestas me da la impresión de que ese masticar de repente se extiende muchísimo en lo que son las conversaciones internas de la propia coalición de gobierno y eso tal vez lo podemos también a su vez extrapolar a lo que es el Parlamento ¿te da esa impresión también que de repente se dilatan más de lo habitual dada las características de la coalición? Sí yo creo que pueden haber cuestiones que se resuelvan más rápidamente y que no solamente se mastiquen o se conversen con la coalición de gobierno sino que por sobre todo con la gente y ahí ha habido también algunas señales importantes de lo que han sido los diálogos por la reforma previsional los diálogos por la reforma tributaria o no pacto fiscal hoy día entonces creo que sí que es necesario acelerar el tranco hemos avanzado sin duda con cuestiones muy relevantes para la vida de las personas pero tenemos todavía un montón de compromisos que se tienen que consagrar debatir y por cierto ojalá materializar Sebastián ahí también te dejo la palabra y te quiero además dejar también esa idea de la manera en la cual se han estado desarrollando los diálogos los diagnósticos en la interna de la coalición de gobierno y además en el tema de ponerse de acuerdo también en el Parlamento que de verdad de repente ha sido todo una piedra en el zapato por el gobierno bueno de hecho Rodrigo yo creo que nosotros a ver si nosotros estamos conversando este tema hoy día en la mañana más que por la misma amenaza de acusación constitucional es porque quien hace la amenaza es alguien que está en la coalición de gobierno Tomás Lambo Marcino es un diputado del partido radical que supuestamente está en esta digamos está en esta coalición ampliada con este mundo de dos coaliciones oficialistas y claro efectivamente uno ha visto esta situación de tensión entre dos mundos en diferentes temas lo vimos en usurpaciones por ejemplo que es un tema donde el veto también está dando vuelta efectivamente creo que al gobierno le ha costado manejar estas dos salmas en algunos temas específicos entendiendo que evidentemente los partidos tienen ciertas diferenciaciones pero creo además que en eso es una de las patas digamos nosotros siempre hablamos bastante de lo que está haciendo el Consejo Constitucional que ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas y que está ahora entrando en recta final pero hay una cosa que me parece que es interesante que el sistema político en particular de la manera que ha quedado diseñada tanto por los expertos como la conversación con el Pleno va hacia una lógica que tiene que ver con un mayor peso de los partidos y yo creo que también aquí hay un incentivo al discolaje que existe hoy día al interior de los propios partidos ni siquiera ya hablemos de coaliciones que es algo que termina siendo muy dañino porque lo hemos visto hay muchos parlamentarios que llegan están tres, cuatro meses o seis meses luego renuncian se cambian de partido algunos incluso han quedado a la libre de la coalición y eso genera poca certidumbre en el fondo yo tiendo a pensar que ahí hay algo que independiente del resultado final del plebiscito es un aprendizaje en términos de que yo tiendo a pensar que para la vida política es mucho mejor tener finalmente partidos disciplinados y bueno eso el partido comunista tiene una trayectoria bastante larga de disciplina pero me parece que claro uno le hace bastante ruido que a veces en el fondo muchas de las cosas que nosotros terminamos conversando y que son críticas para el gobierno vienen de fuego conmigo es llamativo digámoslo así me parece que tú tienes un punto en eso Rodrigo con que hace ruido y efectivamente genera una sensación bastante rara si uno lo está viendo desde la opinión pública uno dice bueno ¿por qué no se ponen de acuerdo? y a veces claro un discolo u otro pero creo que en el fondo el sistema tiene que avanzar hacia un modelo donde tengamos probablemente partidos más fuertes y con una lógica que permita finalmente tener mayor predecibilidad creo que es bueno también para el propio gobierno digamos quien sea quien sea tener esa predecibilidad 9.35 de regreso en nuestro panel del día de hoy en enlace USACH con Sebastián Rivas director de incidencia de pivotes y Bárbara Navarrete secretaria general de las juventudes comunistas nos vamos a otro tema que de una u otra forma también fue comentado en el marco de lo que estábamos dialogando anteriormente y que tiene que ver con la reforma previsional la ministra Jara Janet Jara ha señalado y según lo que han planteado por ejemplo Bemol recurrió al realismo político para explicar el retraso de indicaciones a esta reforma en ese sentido la secretaria de estado ha dicho que es evidente que se acerca prontamente un plebiscito constitucional y hubiésemos querido haber tenido resuelto el tema antes de este evento y ahí entonces se enfatizó en que la realidad política indica que ha sido más difícil aún de lo que hubiésemos pensado y el presidente nos ha encargado no agotar ningún esfuerzo no dejar de hacer ninguna gestión a fin de intentar tener el acuerdo estamos intentando lo agregó los plazos van a estar en función de cuando podamos concluir o no ese acuerdo este es un tema que tiene que ser súper transparente para la ciudadanía porque no basta con la sola voluntad del gobierno no basta solamente con que ceda a un sector parte de las declaraciones que ha dado la ministra Sebastián y que quiero también empezar a comentar contigo en el marco del panel del día de hoy porque acá también nos encontramos con varias de las dinámicas de las que estuvimos hablando al cierre del anterior bloque las dificultades ya sea en la interna de la coalición para poder llegar a puntos comunes pero en este caso nos encontramos con las dificultades también para llegar a puntos comunes en algo bastante más amplio que ha sido de verdad un dolor de cabeza para el gobierno que efectivamente y no solamente para este gobierno recordemos que un tipo de reforma de pensiones como esta se viene arrastrándose por lo menos tres gobiernos todos han tenido su propuesta todos los gobiernos hay algunas cosas que yo creo que son buenas para situar el debate y me parece que son importantes en términos de cuando hablamos de pensiones en general lo que se ha planteado tiene que ver mucho con cuál es nadie está muy en desacuerdo con prácticamente creo que hay un acuerdo del 100% en términos de destinar seis puntos adicionales de cotización es decir nuestro sistema recauda poco desde ese sentido se necesita más cotización por lo tanto ahí hay un punto de acuerdo que a veces parece a veces como que sobrevolamos pero no hay un acuerdo en general nadie discute que eso se tiene se tiene a incluir ahora ¿qué es lo que pasa? la gran pelea yo siento hoy día está en la distribución y en la distribución hay un elemento que está pasando desapercibido quizás y que es bien importante para entender por qué hoy día quizás el escenario de discusión el marco de discusión es distinto de lo que era hace tres años atrás que tiene que ver con la irrupción de la PGU como elemento nosotros en Pivot hicimos un estudio la economista Elisa Cabezón en términos de si es que uno hiciera la equivalencia ¿a cuánto equivale la PGU como aumento con respecto a lo que teníamos antes si es que lo lleváramos a punto de cotización? y lo que nos dio fue bien impresionante porque la PGU completa equivale a 6,6 puntos pero si uno lo hace de la manera que corresponde hacerlo que es quitando lo que antes tenía el pilar solidario porque antes teníamos un modelo ese aumento en régimen llega a 4,7 puntos si es que se llega a hacer el alza que está incluido en las conversaciones y me parece que no es un punto que nadie ha discutido mucho a 250,000 pesos de la PGU eso va a significar más de 6 puntos si uno hiciera la equivalencia de la organización más de 6 puntos incluso 7 y ojo acá yo no estoy diciendo que esto esté mal de hecho a mí me parece que es una manera de avanzar que es interesante lo que quiero plantear es que ahí hay un elemento donde quizás la solidaridad no se está haciendo de forma directa de manual digamos pero donde a partir de que estos son elementos que se pagan por se pagan por impuestos se pagan por recaudación general ya hay un elemento entre comillas de solidaridad incluido que hace que la discusión después cuando miramos para acá de cuántos puntos van a una cuenta individual y cuántos puntos van a una cuenta colectiva o a un seguro que es una alternativa interesante que iba surgiendo tenga otro cari en ese sentido considerando además también el escenario político me parece que efectivamente el tema acá es que el gobierno debiera reconocer que hay una realidad un poco distinta y tratar de avanzar con esos elementos la ministra Jara es buena negociadora lo hemos visto en el tema de las 40 horas me parece que en eso claro uno se pregunta bueno ¿qué será mejor? enviar la propuesta inmediata al congreso seguirla negociando aquí la verdad es que reconociendo va a ser palos porque obvio y palos porque no obvio pero me parece que en eso sí siento que el gobierno debiera tener algo más de flexibilidad entendiendo que además esta reforma es urgente y que tiene que pasar dos escalas tiene que pasar primero por la Cámara y luego por el Senado que probablemente va a tener dos negociaciones entonces me parece que de nuevo para eso es importante como sentar cuáles son las bases de la conversación porque son distintas a las que teníamos hace unos años Bárbara también interesante saber cómo sigue este tema y particularmente también los análisis que hacía Sebastián a propósito de los estudios que han llevado adelante en pivotes ahí daba cuenta de que a la hora de negociar es importante tomar en cuenta el tema PGU a la hora de hablar también del factor solidaridad y ir estableciendo los guarismos en torno a ese porcentaje extra no sé cómo Sí bueno sin duda el debate previsional es una cuestión urgente de abordar tal como decía Sebastián es un debate que se ha venido trasladando por varios gobiernos y que al igual que lo que conversábamos en salud al igual que lo que quizás podríamos conversar sobre educación o como los elementos centrales de derechos sociales son una cuestión muy muy importante de abordar con rapidez y con también esa misma certidumbre que conversábamos anteriormente respecto de la reforma previsional la primera el primer elemento que yo creo y comparto que hay nivel de acuerdo es en tener que aumentar la cotización y en tener que tener además una reforma previsional o sea eso son premisas muy importantes que rescatar y yo creo que muy bien lo ha hecho también la ministra siempre poniendo o dejando un poco el tejo pasado para la oposición o para quienes no solo la oposición en ocasiones también han puesto en cuestionamiento elementos de la reforma creo que sin duda lo que plantea Sebastián sobre la PGU es una cuestión que también es parte del debate y es algo que genera mucho acuerdo pero que es complementario diría yo a la necesidad de contar con el seguro social y este 6% porque hoy día tenemos además no solo un problema de bajas pensiones de lo cual se hace cargo la PGU a través de o con el objetivo de erradicar la pobreza y poder tener un mínimo de 250.000 pesos sino que en caso del seguro social no solo incorpora un elemento de solidaridad que comparto también lo tiene la PGU sino que además tiene por objetivo poder compensar lo que implican las lagunas previsionales y compensar también algo muy importante que es la brecha de género que existe hoy en las pensiones entregando también mejores condiciones y complementos en términos de la retribución en materias de cuidado de maternidad y bueno cuando hablamos de lagunas sin duda las mujeres tienen muchas más lagunas que los hombres y por tanto ven mucho más mermada su pensión futura por lo tanto son cosas que se tienen que complementar había y leía por ahí también que hay diputados que plantean que si queremos hacer solidaridad bueno que lo hagamos a través de los impuestos generales de la misma manera en que se propone realizar la PGU y que hay acuerdo en ello pero son los mismos diputados que no están a disposición de poder entonces mejorar el sistema tributario en Chile y hacerlo más progresivo y por tanto tener mejores y más recursos para poder implementar políticas públicas de este tipo que además no son solo para hoy yo creo que esa miopía es muy compleja en la política en la política en general pero particularmente para hacer políticas públicas de este tipo el problema previsional no es solo resolver las pensiones de hoy sino también asegurarnos de tener buenas condiciones buenas pensiones para el futuro para el futuro próximo y para el futuro en 20-30 años más y lo que plantea la ministra Jara finalmente este llamado al realismo político tiene a mí me hace mucho sentido respecto también a lo que está pasando en el debate del consejo constitucional y de lo que ello podría llegar a cambiar o no condiciones basales en las cuales debiese entonces desarrollarse la reforma previsional yo creo que lo que se ha aprobado y se aprobó en el consejo constitucional va de la mano y nadie lo ha cuestionado respecto a la reforma previsional la heredabilidad de los fondos de pensiones la propiedad respecto a ello ello no está en cuestión y no ha estado en cuestión pero ha estado también esta terquedad de querer instalarlo como también este gallito de ver bueno qué es lo que se queda qué es lo que no cuando finalmente el fondo de esto es poder garantizar mejores pensiones a través de este componente de solidaridad asegurar que no solamente suban las pensiones sino que se estrechen las brechas también que hoy día tiene el sistema previsional que golpea más duramente a las mujeres en cuenta también estos últimos aspectos que hacía menciones Bárbara que van más allá de lo estrictamente lo que tiene que ver con las pensiones sino que además ella establece aspectos vinculados a las brechas por ejemplo que también es importante ver cómo vamos cubriendo eso en el marco además de la negociación que se está dando bueno efectivamente cuando hablamos de estos temas a mí siempre siempre para mí es importante tomarlo con una cuota de humanidad más allá de que un tema económico evidentemente digamos para una persona que está recibiendo que está recibiendo estas pensiones me parece que es complicado cuando uno empieza a hablar de 10 pesos más 10 pesos menos porque al final son cosas que le afecta su vida hacen la diferencia tiene que ser súper cuidadoso con eso pero efectivamente dicho eso y entendiendo que uno desearía que la pensión siempre fuera ojalá lo máximo que uno pudiera tener como por principio moral efectivamente a ver hay elementos que tienen que ver con la sostenibilidad en el tiempo de un modelo de pensiones para que este modelo pueda cumplir con el objetivo final que es tener en la mejor situación posible a la mayor cantidad de gente dentro de una sociedad para un escenario que recordemos en las últimas décadas se ha acrecentado muchísimo que es la vejez los cálculos y los sistemas previsionales en general no hablemos solo de Chile estaban pensados para un mundo donde la expectativa de vida era casi 10 años menos o incluso menos de lo que tenemos hoy día y en buena hora digamos entonces se suman desafíos se suman problemas el sistema de reparto que podía hacer sentido también en un minuto también tiene hoy día un desafío muy grande porque el sistema de reparto también se alimenta de tasas de reemplazo muy importantes de quienes están trabajando hoy día y la natalidad sabemos que está baja de nuevo no solo en Chile sino que en el mundo eso es un problema mundial a veces a nosotros nos come nos come el localismo no esto es un tema alrededor del mundo entonces yo siento que la discusión tiene que estar en cuál es el sistema que finalmente es más sostenible que entrega mejores resultados a la mayor cantidad de gente que da cierta certeza y predecibilidad de que esos fondos van a estar a disposición y que no van a quedar tampoco a voluntad de lo que puede hacer algún gobierno que no son situaciones que hemos visto en Chile pero que hemos visto en la región y que por lo tanto este modelo ayude digamos a que la gente siente un incentivo para cotizar porque a veces nos olvidamos de esto o sea nosotros podemos hacer la mejor reforma de pensiones pero si no logramos que la mayor cantidad de gente ingrese al empleo formal lo que estamos hablando es prácticamente letra muerta salvo elementos como la PJ porque necesitamos que la gente cotice para ello tiene que haber elementos que sean atractivos y de interés y yo siento que en ese sentido por ejemplo hoy día el tema de que los fondos vayan a cuentas individuales en una mayoría es algo que está sobre la mesa y que es muy relevante para la población creo que fue uno de los puntos de hecho que en el consejo constitucional apareció pero que había aparecido también en la convención constitucional entonces siento que el gobierno tiene que tiene la oportunidad de negociar desde ese punto y probablemente también ponerse creativos hay varias fórmulas laterales a veces nos quedamos mucho de los seis puntos pero hay varias fórmulas de cómo uno va cómo uno encara este problema perdimos tu audio Sebastián Sebastián ¿me escuchas? si parece que no no nos está escuchando en estos momentos voy a darle la palabra a Bárbara mientras mejoramos el tema del audio de Sebastián para también entrar Bárbara en parte de los comentarios que estábamos haciendo recién y particularmente el diagnóstico que hizo Sebastián si bueno Sebastián parece que perdimos la comunicación y parece que tenemos perdida la comunicación con él porque de hecho todavía no nos ha respondido respecto a las dificultades técnicas que tiene te dejo la palabra Bárbara si bueno parte de lo que planteaba Sebastián tiene muchas muchas cosas que comparto efectivamente se requiere también mirar el mercado laboral y sus desafíos hoy para poder enfrentar también de mejor manera el debate de la reforma previsional o sea la informalidad en Chile es alrededor del 25 26% y ello a eso al 2021 probablemente hoy día tengamos algunas variaciones en esa cifra y eso sin duda que golpea cualquier modificación que queramos hacer respecto de una reforma o cambio previsional y de ello también se ha estado haciendo cargo el gobierno yo no lo recuerdo ahora con precisión pero si dentro del proyecto de la reforma previsional se plantean también medidas que incentiven la formalidad y que también yo diría devuelvan la confianza respecto de la cotización y la necesidad de poder prever el futuro y poder entonces tener buenas pensiones y yo creo que en ello muy mal hizo y aquí en medio bueno ha dejado de ser tan impopular pero muy mal hizo lo que sucede con los retiros de fondos previsionales que también ponen muy en el centro la ráscate con tus propias uñas finalmente y por tanto el entender los recursos ahorrados por todo el tiempo de trabajo activo como un ahorro común y corriente cuando finalmente busca compensar finalmente la inactividad laboral en el futuro y en ese sentido creo que es muy importante poner en el centro esta problemática y desafío del mercado laboral la informalidad lo que sucede con la brecha salarial porque evidentemente eso golpea fuertemente como ya decía las pensiones futuras de las mujeres y buscar que la tasa de reemplazo efectivamente sea la que mejor compense finalmente el esfuerzo del trabajo de todos los años para poder tener entonces una vejez digna con pensiones que en el mejor de los casos compensen uno a uno finalmente el sueldo que tuvimos durante la época activa y finalmente lo que vamos a poder vivir después entonces ahí hay muchos desafíos del mercado laboral pero creo que la reforma va en la dirección correcta además recoge como lo decía también con el valor de la participación ciudadana recoge las necesidades a propósito del espacio de conversación que se da con la ciudadanía para poder entonces tener este proyecto de reforma previsional y hoy día lo que se necesita es voluntad es voluntad de poder entonces tener mejores pensiones para las personas nos quedan los últimos minutitos tres minutos para ir cerrando también el panel Sebastián te dejo la palabra para dar ahí los últimos alcances te perdimos casi al final de tu intervención así que fue poco lo que nos perdimos de lo que estuviste comentando pero te dejo ahí ese minutito para poder cerrar ideas primero que todo disculpa a los auditores Radio Usach por haberme desconectado fue absolutamente involuntario no sé qué pasó lo disculpa me castigo como decía dicho eso me pareció muy interesante algo que dijo Erber varias de las cosas digamos esta mirada del empleo formal me parece que es súper muchas cosas de las que estamos hablando no tienen sentido si es que la gente no se formaliza es muy importante aquella formalidad laboral pero además hay un tema que tiene que ver con las consecuencias indeseadas de ciertas políticas públicas y es verdad que si uno lo analiza como digamoslo así casi desde la ciencia política desde la mirada del tiempo probablemente lo que cambió el escenario hoy día con respecto a la visión de la gente sobre la propiedad de los fondos fue lo que ocurrió con los retiros y fueron retiros que fueron impulsados por el sector que hoy día también está planteando justamente otro modelo es interesante ver como hay cosas que aunque tengan un sentido a veces terminan cambiando radicalmente la visión de la ciudadanía e incluso incluso la mirada porque yo me acuerdo incluso había antes gente que decía bueno estos fondos no existen es muy difícil y eso es un tema práctico cambiar la ciudadanía la percepción de que algo no es suyo cuando ya lo recibió en su cuenta corriente cuando ya lo tuvo a disposición entendiendo que los retiros son una pésima política pública quizás lo podría justificar en una excepción brutal como probablemente fue un punto inicial de la pandemia pero ya un segundo un tercer retiro es mucho más complicado pero claro ese tipo de cosas nos deja consecuencias en las políticas públicas en el largo plazo que son interesantes a la hora de estar haciendo política del día a día yo creo que eso es un elemento a considerar hacia adelante porque claro tiene efectos indeseados nadie hubiera pensado quizás cuando se tramitó esto que hubiera tenido este efecto pero lo concreto es que lo tiene la opinión pública Bárbara también un minutito para ir cerrando ideas y cerrar también y cerrando además este panel Sí yo solo creo que es importante hacer un llamado a que avancemos en el debate de las reformas previsionales es una cuestión de urgencia como ya decía no solo de resolver los problemas de las bajas pensiones hoy sino que del futuro y de cómo nos entendemos en la relación inter e intrageneracional para poder entonces asegurar buenas pensiones para el futuro yo solo quisiera Rodrigo tomarme una pequeña libertad de poder hacer un pequeño homenaje el día de ayer fallece Mauro Mura que es un militante de las juventudes comunistas también concejal de los Andes escritor profesor con 28 años ya decía bueno concejal miembro del comité central de nuestras juventudes comunistas y hoy día van a hacer sus funerales y quisiera también hacer un pequeño homenaje respecto de su aporte de su lucha por los derechos de las personas en situación de discapacidad por su contribución a la literatura tiene tres libros fue también muy aportativo en los Andes en particular y por cierto en nuestra juventud comunista así que quisiera solo darme esa libertad de poder entregar ese saludo a su familia a nuestra juventud política que está muy afectada pero que hoy día va a entregar el mejor de los homenajes a Mauro exacto importante también hacer ese punto obviamente comprensible y hecha ese homenaje importante entonces el poder establecerlo Sebastián Rivas y Bárbara Navarrete nos acompañaron el día de hoy en nuestro panel un abrazo grande a ambos y nos estamos reencontrando pronto en un nuevo panel que estén muy bien un abrazo muchas gracias que estén muy bien chau chau